El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a mi Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. Ana, no se apartaba del templo, ni de día, ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo prescrito, todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a Ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Estamos reunidos en nuestra Catedral de Granada, En este día solemne de la presentación del Señor en el Templo. Y serán ordenados sacerdotes, los diáconos Ala, Alberto y Uriel. Les agradezco por consagrar sus vidas a Cristo y a su Iglesia. Agradezco a sus familias y comunidades de donde provienen. Agradezco a los formadores del seminario, profesores y tantas instituciones y personas amigas del seminario que los sostienen con sus oraciones y su aporte material. Hemos escuchado en el Salmo Portones Alza los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria No faltan en la liturgia momentos En los que se escuchan estas palabras del salmista Hoy parece que hablan en sentido literal De las puertas del Templo de Jerusalén De sus dinteles Porque debe entrar por estas puertas Aquel a quien el Salmo llama El Rey de la Gloria Y el profeta Malaquías El Ángel de la Alianza Y por lo tanto Este es un momento único El Templo de Jerusalén existe desde el comienzo Precisamente para que se pueda cumplir este momento El salmista pregunta pues ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Y se responde a sí mismo El Señor Héroe valeroso El Señor Héroe de la guerra El Señor El Señor De los ejércitos Esta Es la respuesta del salmista Que habla Con el lenguaje De las imágenes En cambio La respuesta De los acontecimientos Parece tener poco que ver Con el lenguaje Del salmista Es aquí Que en el Evangelio de San Lucas Leemos en efecto lo siguiente Así Que se cumplieron los días de la purificación Conforme a la ley de Moisés Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarle al Señor Lo llevaron como tantos otros hombres obedientes a la ley de Israel Lo llevaron para presentarlo al Señor Y ninguno de los que allí estaban Podía imaginar entonces Que en aquel momento Se cumpliesen Las palabras del salmista Que se cumpliesen las palabras del profeta Malaquías El niño de cuarenta días En los brazos de la madre No tenía en sí Nada de ese rey de la gloria No entraba en el templo de Jerusalén Como señor héroe de la guerra Señor valeroso Y sin embargo Jesús Ya En ese día Entró en el templo de Israel Para anunciar Una batalla particular Una lucha Que sería la misión de su vida La lucha Que acabará con un triunfo insólito Será el triunfo de la cruz Que a los ojos de todos Significa No el triunfo Sino la indominia No la victoria Sino la derrota Y a pesar de todo Será una victoria Precisamente Lo que se realiza En el templo de Jerusalén Anuncia Esa victoria Por medio de la cruz Efectivamente Es aquí Que se cumple el rito De la consagración Al Señor de Israel De ese nuevo hijo de Israel Conforme a lo que Está escrito En la ley del Señor Todo varón primogénito Será consagrado al Señor El símbolo de esta consagración Es la ofrenda Que con ocasión De esta primera visita Al templo Hacen los papás Un par de tórtolas O dos pichones También esto Se contenía En las normas De la ley De este modo El pueblo De la alianza De la antigua alianza Desea manifestar En sus primogénitos Que están consagrados A Dios Y al pueblo Pero en este caso Se está cumpliendo Algo más Que la observancia De una De las normas De la ley Aunque no todos Los presentes En el templo Se den cuenta De ello Hay un hombre Que tiene Plena conciencia Del misterio Este hombre Movido por el Espíritu Santo Vino al templo Era Hombre justo Y piadoso Y el Espíritu Santo Estaba en él Así Escribe De él El evangelista Pues si este hombre Llamado Simeón Ha descifrado Hasta el fondo El significado Del acontecimiento Que en aquel momento Tenía lugar En el templo De Jerusalén Lo ha hecho Porque el Espíritu Santo Le había revelado Que no vería La muerte Antes de ver Al Cristo Del Señor Simeón Ve pues Y anuncia Que el niño Primogénito A quien María Y José Ofrecen a Dios En ese momento Es portador De una gran luz Que esperan Israel Y toda la humanidad Luz Para iluminación De la gente Y gloria De tu pueblo Israel Simeón Anuncia Estas palabras En un profundo Éxtasis Es el día Más grande De su vida Después De vivirlo Ya puede Dejar Tranquilamente Este mundo Más aún Lo pide A Dios Teniendo entre Sus brazos Al niño Que ha tomado De María Y José Ahora Señor Puede ya dejar Ir a tu siervo En paz Según tu palabra Porque Han visto mis ojos Tu salvación La que has preparado Ante la paz De todos los pueblos Así En el momento De la consagración Ritual Del primogénito Entre el gran Anuncio De la luz Y de la gloria Que se extenderán Con la fuerza Del sacrificio Efectivamente Aquel Aquel En este momento Sostiene En los brazos Del anciano Simeón Está destinado A ser Signo De contradicción Y esta Contradicción Estará llena De sufrimiento Que no Excluirá Ni siquiera El corazón De su madre La Virgen María Y una espada Atravesará Tu alma Cuando en el Templo de Jerusalén Se desarrolla El rito De la consagración Del primogénito La vida De Jesús Apenas cuenta Con cuarenta Días Las palabras De Simeón Revelan El contenido De esta vida Hasta el fin Y comportan El anuncio De la cruz Este anuncio Pertenece A la plenitud Del misterio De la consagración De Jesús En el templo En esta liturgia De hoy Ustedes Queridos Nuevos sacerdotes Por medio De la ordenación Sacerdotal Van a consagrar Totalmente Sus vidas A Dios Esta consagración Que hoy Hacen a Dios Total Definitiva Y exclusiva Es como un Crecimiento Continuo Y una floración Espléndida De esa consagración Inicial Que tuvo lugar En el sacramento Del bautismo En el Tiene sus Raíces Profundas Y es una expresión Más perfecta De él Mediante La ordenación Sacerdotal Hacen Una total Consagración De sí Mismos A Dios Amado Sobre todas Las cosas De manera Que se ordenan Al servicio De Dios Y a su gloria Por un título Nuevo Y especial Ya por el Bautismo Habían muertos Al pecado Y estaban Consagrados A Dios Sin embargo Para extraer De la gracia Bautismal Frutos Más copiosos Se consagran Por la ordenación Sacerdotal En la iglesia En la iglesia Y viviendo El ministerio Sacerdotal En la iglesia En la iglesia La ofrenda La ofrenda De sus vidas En el momento En el momento De la presentación Las palabras Sobre la luz También sus vidas Queridísimos Nuevos sacerdotes Deben ser Una luz Tal Que ilumine El mundo Y la realidad Temporal En medio De todo Lo que pasa Se esfuma Y desaparece Ustedes Hombres Y almas Consagradas Auténticos Hijos De la luz Deben dar Un testimonio Veraz De la luz Futura De la vida Eterna De la luz Que no tiene Ocaso Para ustedes Como nuevos Sacerdotes Se aplican De manera Totalmente Especial Las palabras De Jesús Así Ha de lucir Su luz Ante los hombres Para que Viendo Sus buenas Obras Glorifiquen A nuestro Padre Que está En los cielos Si Hermanos Sacerdotes Y hermanos Todos Que brille La luz De nuestra Fe Fuerte La luz De la esperanza Que no defrauda La luz De nuestra Caridad Activa Cuanta Necesidad De esta luz De este Testimonio Tiene la iglesia Y el mundo Cuanto Debemos Comprometernos Para que se Realice Su pleno Esplendor Y su Elocuencia Intacta Cuán Necesario Es que Reproduzcamos En nosotros Seres Mortales El misterio De la Consagración De Cristo Al Padre Para la Salvación Del mundo De la Consagración Admirablemente Comenzada Con esta Presentación En el Templo Cuya Solemnidad Celebra Hoy Toda la Iglesia Cuán 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 Necesario Es que También Nosotros Fijemos La Mirada En el Alma De María En esa Alma Que según Las palabras De Simeón Fue Atravesada Por una Espada Para que se Revelasen Los pensamientos De muchos Corazones Que se Revelen Los pensamientos De todos Estos Muchos Corazones Ante La Madre Que Conoce Nuestra Consagración Bautismal Y Sacerdotal Y La Rodea Con Un Amor Particular Esta Madre Es La Virgen María Esta Madre Es También La Iglesia Que El Señor Les Bendiga A Estos Nuevos Sacerdotes Colaboradores Del Orden Episcopal Que Sean Eso Hombres Consagrados A Dios Que Sean Servidores No Señores Que Sean Humildes No Soberbios Que Sean Una Bendición Para El Obispo No Un Dolor De Cabeza Para Para El Obispo Continuamos Nuestra Celebración T T Gracias por ver el video.